Música Tenemos entrevistas en el programa, vamos a hablar de casos de tráfico y de verdad nos preocupa el tema de las redes sociales, el control de los padres, la sociedad en sí, cómo está en este tema de tráfico. Hoy en la tarde veíamos el rescate de un adolescente de 16 años víctima de explotación sexual que se ha detenido a la persona, pero existe todo un modo superante en este sentido y está con nosotros el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, porque se hacía la presentación, viceministro, a propósito de este tema que le venía comentando. ¿Cómo se presenta? Muy buenas noches, bienvenido. Bien, buenas noches al país, buenas noches al canal, Gabriela. Sí, efectivamente se han realizado dos operativos en las últimas 24 horas de parte de la FSC y la FSCB, a objeto de dar con dos sujetos que pertenecen a operaciones realizadas ilícitas que tienen al trata, al trata de tráfico de personas y explotación sexual. El primer caso se ha dado ayer, cuando en unas de la tarde se ha intervenido un local público, el Galpón, que está ubicado acá por la avenida Montes. En él se han encontrado seis personas, seis mujeres que presumiblemente eran objeto de explotación sexual y entre ellas estaba una menor de edad de 16 años. Entonces, averiguadas ya, iniciada la investigación por la parte de la policía boliviana, se ha establecido que ha sido esta menor captada por las redes sociales a través de Facebook y una derivante que es el Messenger, haciendo ofertas de parte del autor de trabajos en los que se sugería que iba a ganar un buen dinero y de esta manera, pues logra la confianza de la víctima. Ella es de la ciudad de Alto, tiene 16 años, baja la ciudad de La Paz, una vez captada, de inmediato el sujeto la somete, la obliga a mantener relaciones íntimas con varios sujetos durante una semana aproximadamente. Se da el operativo, se rescata a la víctima, se ha sentado obviamente la denuncia y de oficio, pero se ha hecho, pero hay la testificación de la víctima y esto se da porque ha sido captada de la manera que justamente recomendamos que no se debe hacer. Claro, en todo momento se habla de eso. Todo el tiempo pedimos a los padres de familia, a las señoritas particularmente, a los jóvenes que no se dejen engañar por las redes y ofertas engañosas que existen. Que te voy a dar un buen trabajo, que vas a ganar mucho, que vas a conocer otros lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Que en suma son simplemente pantallas para a veces cazar o captar a gente o personas que están necesitadas o que tienen algún bajón emocional o que simplemente desean ganar recursos rápidamente. Y de esta manera caen en estas redes y en esta forma de explotación como ahora se ha dado. Pero claro, la actuación de la policía ha sido rápida. El sujeto ya está detenido, estaba esperando ya su audiencia seguramente medidas cautelares. Y vamos a pedir la aplicación severa de la ley en este primer caso. ¿Esto es un tema de trata? Es un tema de trata, de explotación sexual, claramente identificado al código penal. Entonces vamos a ese hecho de intervención y la explicación. Además, todo lo que ha sido intervenido, las detenciones son que, por ejemplo, se debe coordinar mejor con la alcaldía de la paz para los controles. Y sobre todo, que tengamos lugares liberados de este tipo de actividades como se han dado, sin control. Hemos ido a controles periódicos. Estas dos semanas iniciales, esta semana inicial, perdón, del año nuevo 2019, se han realizado una serie de operativos, entre otros este día de ayer. Hoy se ha dado otro operativo. Otro operativo en el que la víctima de 22 años de edad ha sido captada igualmente con el mismo modus operandi. Por otro sujeto, esta vez de 27 años, en el primer caso el sujeto tenía 43 años. En el segundo caso, la víctima es captada, es citada en la avenida Montes a la altura de la cervecería. Perdón, a la altura de la... en Chirubamba, en la plaza Chirubamba, se conocen, el sujeto le ofrece un buen trabajo. La víctima cae en la ingenuidad de creer esto, la conduce luego a un alojamiento y abusa sexualmente de ella. Claro, se ha dado una intervención policial, se atiende al sujeto, se lo ha presentado igualmente en las pantallas de la televisión. Y los mensajes son claros. Debemos cuidar primero quiénes son nuestros contactos, si son... sobre todo somos padres de familia, cuidar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Saber, en todo caso, identificar que cuando son contactos desconocidos, realmente hay un grave peligro de que pueda alguna persona caer en esas redes. Nosotros queremos pedir a los padres de familia ese control. Muchas veces las muchachas, las jovencitas son ingenuas, son pues personas inocentes que no están pensando en algo malo y caen en estas redes. Nosotros vamos a continuar con los operativos, queremos que sea de esta manera. Hemos empezado el año así y todo el año va a ser sostenido en su trabajo en este tema particularmente de lucha interna contra la trata y tábica de personas. De hecho, viceministro, los hemos escuchado todo el momento empezar a reflexionar sobre el tema de las redes sociales, el peligro, el control que debe existir. A veces es la cantidad de amigos desconocidos que uno va aceptando por tener una cantidad también de seguidores o contactos y todo aquello. Pero falta un tema de control. O sea, por un lado está el trabajo que realiza evidentemente la policía, las autoridades y toda aquella parte. Pero esta otra parte viene de la misma formación de la educación y de la familia. Así es. La familia tiene que renovar los valores de fraternidad, de compartir en familia. Como antes era, no sé, yo no quiero volver a 20 años atrás, sé que a la cura que edad más o menos tengo. Entonces, cuando era mi casa, no había más que un canal de TV, le hago la prehistoria un poco más. Pero en esos tiempos, ¿qué hacíamos? Íbamos ludo, cosas familiares, con mi señor padre, mi hermano. Entonces, hacíamos eso en la familia y teníamos un momento de mucho, muy largo antes de dormir. Ahora todo es el celular, todo es el internet, el Facebook, el Twitter. Y yo les digo que creo que antes estábamos mucho mejor que ahora porque no había este tipo de seducciones a las personas. Y aprovecharse la gente. Creo que, Gabriela, hay que retomar valores humanos internos dentro de la familia que son lo más importante. La seguridad ciudadana depende primero del ciudadano. En el caso de menores de edad, de los padres de familia. Tenemos que cuidar a nuestras hijas, a nuestros hijos, saber qué están haciendo, saber sus contactos en lo posible, sin invadir su privacidad, saber con quiénes andan, porque es muy importante este control. Y tenemos que obviamente reiterar que las acciones policiales se dan y se van a dar todavía a partir de la oficina que tenemos de cibercrimen, que tiene la especialidad de verificar ello. Es un trato y tráfico, otros delitos van derivando a esta oficina, a objeto de que se alerte y se actúe la policía. También quisiera aprovechar el espacio, Gabriela, el tema que hemos tenido también, un lamentable hecho que se ha solicitado por una persona inestupulosa, que aprovechando justamente las alertas que damos, ha fingido un secuestro, un youtuber, que nos ha hecho primero perder tiempo. Se ha hecho todo un espectáculo, objeto de captar adherentes, yo creo que eso está mal, recomendar que no es para eso el sistema, se gastan energías que podrían ser destinadas a otras personas que efectivamente puede que estén desaparecidas o necesitan apoyo policial, pedir a los padres de familia, por favor. Y a este joven inestupuloso, claro, que debe tener mínimamente una sanción, veremos de qué tipo, la primera es una sanción moral, que es muy fuerte, por cierto, porque de esta manera simplemente hace que cada vez creamos menos, pero mucho menos en lo que se dice en las redes. Y las redes son una herramienta importante de información, así creemos nosotros, pero responsablemente manejadas y no de la forma en la que este sujeto, un escrupuloso además se ha mofado un poco más del trabajo que se ha hecho, con tal de un loro personal bastante fútil su actitud. Dice Ministro, ¿con qué frecuencia se están, y como que quiero ir cerrando esta idea que usted nos plantea, se están presentando? Porque ustedes han implementado precisamente por el tema de las redes sociales esta unidad de esta división de cibercrimen, ¿cuánto es el trabajo? ¿Está con la policía preparada en este sentido? Porque esto es todos los días constante y realmente es grande hablar de temas de redes sociales de delitos que con mayor frecuencia se van presentando, vinculados a trata, vinculados a otro tipo de estados también. Vinculados a trata, pornografía infantil, el gloomy y otros más, en el que se incluso extorsiona a la pareja por no exhibir fotos íntimas, qué sé yo. Entonces esas cosas se están trabajando por la oficina. El año pasado, vinculados a pornografía infantil y tráfico, se han tenido 20 casos aproximadamente, que es un buen dato para empezar. Este año se va a... ¿20 casos vinculados a...? Más vinculados a este tipo de captación por Messenger, Facebook y otros, ¿no? A trata y tráfico. Pornografía infelizmente se controla, no digo infelizmente, se controla igualmente cuando surgen alertas, ahí ustedes saben, todas son públicas, redes privadas también. En todo caso se ha trabajado bien también el año pasado, fortaleciendo esta unidad, se va a institucionalizar a partir de la FECC con esta oficina creada que tiene los elementos técnicos suficientes y esperemos que este 2019 sea para fortalecer esto. Tenemos mucha ya experiencia en el tema y vamos a ir con las campañas de alerta, por supuesto, a las señoritas particularmente, a las jovencitas, para que no caigan en ese tipo de engaños que realmente lamentamos todos como padres de familias que pasen estas cosas. Entonces, sí, es la pena, digo, pero hay que trabajar contra eso. Sin duda, yo quiero agradecerle al viceministro por estas reflexiones, por este trabajo, de verdad, es un trabajo coordinado, temas de seguridad ciudadana, lo hemos dicho siempre, es coordinar autoridades, la sociedad civil, las instituciones, los mismos medios de comunicación tenemos un rol porque es un tema que nos involucra a todos, evidentemente. Sí, así es. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Gracias.